Gela. ¿Con qué sigues con vida? Adoro lo que hiciste en el palacio. Lo decoraste, ¿no es así? ¿No te parece que la solución de nuestro padre a todo problema era encubrirlo? O exiliarlo. Te dijo que eras digna. Y justo eso me dijo a mí. Así es. Jamás lo conociste. O no, cuando debiste. Odín y yo ahogamos civilizaciones enteras en lágrimas y sangre. ¿De dónde crees que vino todo este oro? Y luego, un día, decidió volverse muy benevolente. Alentar la paz, proteger la vida. Tenerte a ti. Entiendo por qué estás enojada. Eres mi hermana. Y técnicamente puedes reclamar este trono. Y créeme, me encantaría que alguien más gobernara. Pero no puede ser tú. Sé que eres... De lo peor. Ok, levántate. Estás en mi asiento. Padre una vez me dijo... Que un rey sabio jamás busca la guerra. Pero debe estar listo para ella siempre. Para ser honesta, esperaba más Thor. Esta es la diferencia entre nosotros. Yo soy la primogénita de Odín, la legítima heredera, la salvadora de Asgard. Y tú eres nada. Tan simple que hasta un pobre ciego lo vería.